Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo tocar Tiene una canción muy popular que creo que hizo que se vuelva a escuchar un poco el rock sobre la generación más joven Sin más preámbulo, sin más juego previo, vamos a ir a cómo se toca el tema Tenemos entonces, empezamos en el traste 4 de la quinta cuerda Y vamos a hacer Si nos salteamos la cuarta cuerda vamos a tocar traste 6 de la tercera Y ahí hacemos El 6 de la cuarta le vamos a dar hasta que nos aburramos 4 veces, una pausa y una vez más Y ahí vamos Deslizamos del 6 al 7, la cuarta cuerda 6, 4, 6, el final Y tocamos dos veces la cuarta Eso lo vamos a repetir 3 veces Y el final es 4, 7 en la quinta 9, 6 6, 6, 7, 6 Y terminan en 4 Esta es la tónica, 2 sostenido menor es la tonalidad El riff que sigue es así Más fácil que el otro, diría yo Entonces alternamos entre el 4 de la quinta y el 6 de la tercera ¿Si? Y después hacemos 7, 7 4, 4, 6 Todo en la cuarta cuerda eso Muy bien, eso fue todo Las dos partes, como tocar I Wanna Be Your Slave de Manskin Nos vemos en el próximo video Chao Begging, begging you Chau 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 Chau